Muy buenos días, mil disculpas por este retraso. Esperemos que no sea un tema de cambio climático, que es el tema de discusión, pero desafortunadamente a la moderadora Dora Glotman, que estaba aquí prevista, se le cayó un árbol en las instalaciones de su casa, no tiene internet. Y entonces no solamente aquí hay un tema de cambio climático, sino también de equidad de género, porque me toca a mí entonces aquí asumir el rol. Les pido mil disculpas a los caballeros que tengan que estar conmigo en vez de con Dora. Estoy seguro que hubiera sido una motivación mucho mayor haber estado con Dora Glotman en todos los sentidos. Voy a cambiar al inglés para hacerle la primera pregunta a Tony. Tony, it's a pleasure having you here. You heard a Jeffrey. Usted escuchó a Jeffrey, su punto de vista es que este es el momento para las inversiones, inversiones para salir de los combustibles fósiles. Este es el momento de la descarbonización. Usted decidió que la inversión de offshore en Colombia. El grupo ha invertido las acciones de un rol independiente. Y estoy seguro que el plan es invertir y hacer crecer el negocio en Colombia. ¿Por qué estas decisiones? Primero que todo, Jeffrey, en dos puntos fundamentales. es la decarbonización, el sistema de descarbonización de la energía. Otro punto que es, claro, los requerimientos para estar con cero emisiones a final de este siglo. La razón por la que se trabaja es simplemente la dirección que se debe llevar de los países y las compañías en los diferentes países. Entonces, esto se refleja, por ejemplo, en los procesos en algunos lugares. Hay en otros lugares el precio normal, en otros lugares baja y en otros lugares está estable. Hay varios enfoques diferentes para esto. Yo diría que en la vista de esto ciertamente se establece por dos o tres décadas. En los combustibles, combustibles fósiles generalmente, no es posible estar desde donde estamos hoy en reducir 90% en un par de décadas. Yo creo que tomarán tres, cuatro o cinco décadas para poderlo alcanzar. Entonces, en lo que tiene que ver con la recuperación de esta pandemia terrible que nosotros estamos enfrentando, yo pienso que es, es muy lo que anteriormente se comentó, va a continuar invirtiendo. Se continuará invirtiendo en el petróleo que es a más bajo costo. No hay un capital que viene de décadas, no sé, va a cambiar por cuatro o cinco años. Claramente nosotros hacemos un énfasis en colonia y esperamos que principalmente en los Estados Unidos tener unas energías más verdes, invertir en nuevas energías. Es algo muy fuerte para invertir, que se invierte ahora en combustibles fósiles. Entonces, el mundo va a atravesar por esto. Hay la luz en el horizonte y tal vez no será en dos o tres años nosotros regresaremos a vivir en lo normal. No similar como era en el 2019, pero vamos a vivir. Vamos a tener menos viajes de negocios, pero lo principal es moverse y ver el mundo en el estándar medio de vida que tal vez no va a cambiar. Y yo creo que el petróleo va a recuperarse, ¿no? Igual que en 2019 y va a crecer de manera similar. Tal vez al final de esta década, al inicio de la siguiente década, y esto va a comenzar a decrecer en Europa y en otros lugares toma el factor de combustión. Pero esto va a ser un proceso que toma tiempo. Probablemente en los 2030, pero el decrecimiento va a ser gradual. Y en el medio, alguien hace una inversión en los productos. Vamos a tener un bajo precio de petróleo en los siguientes tres a cinco años, un precio más bajo. La escala de la falta de inversión en el sector, no solamente en los últimos 12 meses, pero siguiendo el caso del 2015, 2016, 2017, esto se va recuperando. Pero cuando nosotros vemos un periodo sostenido en la inversión dentro de lo que se ve ahora en día, esto hace la movilización del mundo. Se cambia muy rápidamente, va a cambiar en el tiempo, pero tiene que cambiar. No va a cambiar en cinco, diez, quince o tal vez veinte años. Así que yo pienso que lo que tiene que ver con Colombia, yo pienso que Colombia se está recuperando. Debe venir de inversión para renovar, que son grandes oportunidades que hay en Colombia. Colombia y probablemente centro y en la costa norte. Debe también venir del sector del sector del sector. Porque Colombia se ha entendido con eso. Y eso es atractivo. Y eso es atractivo, incluso para un mundo con alta incertidumbre. Y pienso que para el sector de Colombia, el jabón del Colombia, es principal exportando al mercado europeo y Europa ha decidido legislar el uso con un sistema. Va a estar el mismo promedio durante los siguientes años. Así que este negocio puede estar manteniéndose por una década, más o menos francamente, no más de allá, que no es rentable el transporte y los costos de transporte, el mover. Así que cuando hablamos de combustibles fósiles en Colombia, hay un futuro. Después de la recuperación, el jabón tiene un futuro corto y es probablemente, no es probable que se recupere de la misma manera. Muchas gracias, doctor, por ese punto de vista. De hecho, yo regresaré con usted con dos preguntas relacionadas con él. Yo pienso que usted estuvo hablando acerca de una visión realista en la traducción. ¿Cuál es ese rango de tiempo que usted espera? Porque muchos dicen, sí, nosotros estamos en un punto final. Luis Fernando Lacón también estuvo de acuerdo con un punto final. Nosotros vemos que la descarbonización como una tendencia es irreversible, pero la pregunta es cuánto tiempo va a tomar y qué debe hacerse en este tiempo. Y hay mucho tiempo y espacio para combustibles fósiles en lo que tiene que ver con el gas. ¿Cuál es su visión realística? Yo pienso que esta es la discusión correcta. Nosotros queremos saber si se le da una vida larga a estos capitales, una transición de manera natural. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo voy a poner de esta manera. Es un riesgo climático. Todas las incertidumbres están aquí y que probablemente se descubre que es más peligroso de lo que nosotros pensamos. Hay más momento en el sistema climático, hay más daños por parte del cambio climático. Y si nosotros pensamos en las políticas en los años que vienen, yo espero que sea más presión en vez de completar la urgencia en el mundo. Tal vez realmente aparece hacia el año 2025, 2030, cuando todo el mundo esté viviendo en medioambientes muy diferentes. En 5 o 10 años nosotros haremos la diferencia porque el mundo ahora es muy inferior. Los grados de temperatura se están elevando 2 grados por década. Eso es algo, es una realidad realmente peligrosa. Entonces, si hablamos de la tecnología, mi asunción es que tener bajo costo, tecnología de bajo costo, o sea, el costo que se manejen más rápido de lo que nosotros imaginamos para tener mejores turbinas, bajo costo, dentro offshore, también mejores baterías. Cada semana cuando yo leo el magazine de ciencia, me creo que los ciclos leyendo, mirando estas tecnologías. Así que yo asumo que la comercialización de tecnologías de bajo costo van a ser más rápidas de lo que nosotros imaginamos. Y entonces llega la pregunta real. Todo está en que la descarbonización para mediados de este siglo probablemente es algo político y tecnológico y también económico, económicamente factible. Eso es más o menos unos 30 años de transformación. Es una declaración que yo creo que cuando nosotros hacemos los escenarios, cuidadosamente, debemos ser más realistas. Yo no diría que para el año 2030 eso es imposible. Tenemos un tiempo largo en que vamos a usar combustibles fósiles en los años que vienen. Yo creo que cada inversión, observación de vida, 5, 10 años, debe ser una estrategia. Nunca se construye durante 40 años. Construir las tuberías y los problemas de un periodo de 20, 30 años. Tony estaba hablando de un ciclo muy corto de inversiones y eso ciertamente tiene su ejecución, pero es un poco diferente de construir una nueva infraestructura, de abordar campos más grandes, abordar un nuevo set de tecnologías. Yo no creo, por ejemplo, que eso es la última, que el gas es la última tecnología, que el gas es necesario para la energía, pero principalmente es como un respaldo, no para la generación de energía principal. Y ese es el caso, para el desarrollo de gas, las propinas de gas, de hecho, para tener gas en lugar, pero no para desarrollo de gas a gran escala. Así que tiene un ciclo muy corto de inversiones. Se hacen esas inversiones, sí, pero si estamos hablando de cosas que realmente suman, suman, nosotros debemos pensar en el año 2050, 2060, 2070, yo no lo creo. Si hablamos de transformación vehicular, yo pienso que para el año 2030 tendremos muy poco vehículos. Tenemos la mayoría de los países que están utilizando y para el año 2030 muchos países estarán. Por supuesto, los carros tienen un ciclo de vida de 20, 30 años para el año 2040. Por supuesto, incluso para el año 2045, sí, va a haber uso de gas, gasolina. Pero la última pregunta que yo propondría es, ¿cuánto de esto es realmente a bajo costo desde el punto de vista del mundo que se está descarbonizando? Comenzando con, sí, sí, con mares infinitos de suministros. Para mí esa es la pregunta principal. ¿Por qué si? Irak, Irán y otros están, estuvieran en paz y el mundo estuviera en paz. Si ellos estuvieran estables, fueran productores a bajo costo, 25 dólares, que es el barril, habían, se sabe que hay bastas reservas para los 50. Realmente estaría hablando de 50, 60, 70 dólares. Todo en los sistemas, el costo marginal de petróleo, que sería viable. Una vez más, si todo esto sucediera, y si el uso del petróleo en cinco años, el costo marginal tal vez 50 dólares el barril. Pero en 10 años, 15 años, 20 años, Arabia del Sur tal vez estaría diciendo adiós a todo este petróleo y el precio de la manera que serían productores marginales, como los productores marginales como Colombia, esto básicamente pueden cumplir y decir nosotros somos el productor, queremos, vamos a estar en el mercado, suplir la demanda de un escenario. Yo simplemente estoy diciendo esto. Y tal vez esa es la pregunta que hacemos, el horizonte de tiempo del que estamos hablando. Estoy hablando a la con en algunos de los aspectos. ¿Qué podría ser? Permítame un desafío en algo de los aspectos de infraestructura que usted mencionó. En dos aspectos principalmente. Uno es, hay una declaración que se puso ayer también, de 700 millones de personas en el hemisferio norte, en Washington, 7 millones también, en Lagos, en Nueva Delhi, en Beijing. La posición de los 700 millones versus la pobreza de la energía. Y en ese respecto, India y China continúan construyendo plantas de carbón y gas, sus infraestructuras grandes. Está construyendo una tubería a través del océano báltico para proporcionar eso. O sea que eso parece que otros, ambos, en los 7 millones de personas en el mundo, pero incluso en los 700 millones de personas no tienen la misma visión de infraestructura a largo plazo y algo de capital. Eso. ¿Qué utilizamos? Los 7 millones de pesos. ¿Qué le diría a las personas que continúan invirtiendo grandes sumas de dinero? Y, por supuesto, la retención de este capital y posiblemente en dos o tres décadas. Déjame distinguir algunos grupos de países. Hay unos que tienen bajos ingresos, como África subsahariana, que tiene un caso difícil. India y China, como dos casos distintivos. Rusia, como otro caso distinto. Y para África, que es la población más grande del mundo, ellos esencialmente tienen energía solar ilimitada. Y esto realmente será la energía de elección para electrificación en África. La energía solar y la hidráulica. Ellos no van a vivir en aceite. Ellos no van a ser dueños de ganadería. En las tasas. Van a estar compartiendo. Entonces, habrá energía renovable básica. Después viene India y China. Estos son países que son dueños del carbón, porque hay superpoderes nucleares con megapoblaciones. Y, por otro lado, creo que no hay país en el mundo más vulnerable al cambio climático que la India. Y la India tiene mucho sol. Y tiene energía solar también. Y se debate la pregunta que tú me haces en este momento sobre cuál es nuestro lugar en el mundo, acerca de cuánto carbono deberíamos usar. China, por ejemplo, por supuesto, es mucho más desarrollada que la India. Y es un país basado en carbón y en un lobby de carbón muy grande. Pero ellos saben que no lo necesitan. Ellos ya lo saben. Por eso es que el presidente Xi hizo el anuncio en la Asamblea General. Ellos tienen tecnología mucho más sofisticada. Ellos van a parar de construir plantas de carbono. Creo, dentro del próximo año o dos, de hecho, y veremos esto, que saldrá el próximo año. ¿Cómo es la posición de ellos al respecto? Pero ellos abandonarán el carbono, en mi opinión. Y creo que China va a producir muchos de los vehículos eléctricos en los próximos 20 años. Entonces, ellos se moverán con un sistema de energía muy distinto. Entonces, no creo que esto se trata sobre pobreza en los países. Las fuentes verdaderas energéticas serán solares, eólicas, geotérmicas y hidráulicas. Y punto. Y ya no tienen tantas vacas o tantos automóviles. Entonces, creo mucho en la electrificación en todas partes. Pero la electrificación a través de energía renovable. Gracias. Así que no solamente conoce el sector energético desde la perspectiva de la oferta, sino también de la demanda. Jeffrey hizo un statement bastante provocador en el sentido de decir, gas no es el combustible de generación de energía base, sino va a ser como para la adición, para el pico, y la base va a ser renovable. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, conociendo un poquito el sistema de generación de energía eléctrica, particularmente en este país? Yo creo que, sin lugar a dudas, se acepta y es comúnmente aceptado, que el gas, que es un combustible ambientalmente más sano, tiene además la particularidad de que fácilmente se puede utilizar a través de sus unidades de generación, sus turbinas de gas, como complemento de otras fuentes de generación. Ahora, eso no quiere decir que en un momento dado, y en países como Colombia, pueda utilizarse con mayor intensidad y pueda ser utilizado para generación en la base. Por lo demás, porque hay que entender que en Colombia el proceso de introducción de las nuevas tecnologías renovables, distinta a la hidroeléctrica, es decir, solar y eólica, es un proceso muy incipiente. Entonces, yo sí estoy convencido de que el gas seguirá teniendo un papel muy importante en Colombia, y en el resto del mundo también, posiblemente, porque además el gas cumplirá otro papel bien importante, reemplazando el carbón como fuente de calor en procesos industriales, no es solamente el tema de la generación eléctrica, aceptando que el gas es un combustible mucho más amigable que el carbón. Por eso, todos los escenarios que yo he visto, digamos, muestran una reducción menos dramática en el uso del gas que en el uso del carbón o incluso del petróleo. Entonces, no, yo sí creo, y para Colombia es muy importante, porque dentro de sus prioridades, dentro de sus prioridades, dentro de sus prioridades de política pública, para tratar de darle oxígeno al sector y de poder utilizar los recursos existentes, posiblemente el gas deba tener una gran prioridad. Todos sabemos que en Colombia hay un uso del gas, no solamente doméstico, sino también en la generación eléctrica, que no es tan profundo, debería ser mayor, pero seguramente ahí hay unas posibilidades grandes y lo mismo que en usos industriales. Entonces, yo lo que creo, y voy a algo que se decía hace un momento por parte de Tony y de Jeffrey, aquí el problema es de rutas, de rutas para llegar a ese punto final. Yo creo que uno puede tener un mayor acuerdo sobre las metas, dígase en el 2050 o en el 2060, pues nada de eso está escrito sobre piedra, ojalá fuera antes, pero la forma como esto va a transitar, pues la verdad nadie sabe. Yo lo que sí creo, de lo que estoy convencido, es de que los distintos actores, sean las compañías, sean los gobiernos en términos de sus políticas públicas, deben tratar de mirar escenarios ácidos. Yo creo que quien en este momento, quien en este momento planifique su actividad, sus inversiones y trate de mirar al futuro, pensando en escenarios blandos en términos de esta transición, tiene una alta probabilidad de salir damnificado en el proceso. Yo pues pensaría que hay que mirar escenarios severos y tratar de planificar para ellos y tratar de ser exitosos en esos escenarios severos. Mientras vuelve Tony, la administración Biden-Harris volvió al poder en las preguntas y debates eran acerca de producción en Estados Unidos y dependiendo de las discusiones de cambio climático de la administración Biden-Harris, le deja dos aspectos. Y dicen que el fracking seguirá en Estados Unidos, con 12 millones de personas que dependen del fracking o producción de shale. Y pareciera que a pesar de la reducción en consumo de gas y petróleo, que la caída de precios que asumen Biden-Harris creen que la producción es importante, la producción de shale, desde el punto de vista energético y desde el punto de vista geopolítico internacional. ¿Jeffrey Sachs está de acuerdo con la administración Biden-Harris o no? No hay nada como 12 millones de personas dependiendo del fracking para nada, ni siquiera una pequeña fracción de ese número. Así que no creo que esto realmente sea un problema grande para nada. De hecho, es interesante, Trump pensó que era su as bajo la manga en Pensilvania y al final del día, Biden ganó en Pensilvania. Y yo estoy trabajando con el alcalde de Pittsburgh y otros, el alcalde de Pittsburgh que está en West Pensilvania, habla del fracking y no quiere todas las industrias petroquímicas porque Pittsburgh salió contaminando y tiene una industria muy contaminante y ahora tiene el corazón de la inteligencia artificial en la Universidad de Pittsburgh. Entonces, él quiere recuperar todo esto. Y Pittsburgh era uno de los caminos en donde Biden llegó a ganar. Entonces, el fracking simplemente no es banqueable, no se puede banquear. Las grandes compañías de fracking están quebrándose y los planes para ductos de gas han caído. No lo descarto completamente por las razones que ustedes mencionaron. Sin embargo, por otro lado, yo no veo proyectos avanzando en este tema de fracking porque Biden y Harris, lo que ellos han llamado en su campaña es llegar a generación de energía net cero con esto. Y hablando de decarbonizar esto para el 2050, es algo complicado. Entonces, simplemente no veo el fracking jugando un gran papel en Estados Unidos. En Sannex ha declinado, las grandes empresas se han quebrado recientemente, las tuberías se han cancelado. Realmente no encaja, no funciona realmente. Biden fue cuidadoso políticamente, pero no veo los proyectos avanzando realmente. Gracias, el número de 12 millones no viene de mí, viene de VX Market. Estoy seguro que viene de ahí, pero es totalmente falso. Incluye no solo empleo directo, sino empleo indirecto. Y habla de Dakota del Norte. Probablemente me incluye hasta a mí en él, porque me mantiene empleado diciendo que el fracking no funciona. Solo quiero decir, estos números son números de propaganda, no son números reales económicos. La idea de que 12 millones de personas dependen del fracking es una fantasía. Y cuando yo miré este dato, los números como este en Pensilvania, habían cerrado en un factor de 10, por ahí, los números que la industria usa, porque usan cada gasolinería empleada, cada cosa que posiblemente se pudiera imaginar, la incluyeron como parte de estos números. Simplemente no son ciertos. Ese es el punto que quiero decir. Bueno, dejémoslo así. Voy a retomar una discusión que tú tuviste, y no te voy a poner ahora a hablar de fracking todavía. Ahora lo hacemos. Pero sí quisiera hablar un tema sobre lo que parece ser como un reto en Colombia. Porque creo que, tal vez a diferencia de lo que piensa Jeffrey, creo que coincidimos algunos de los que vivimos en este país, es que no hay una alternativa en el corto plazo al sector de hidrocarburos para generar los ingresos fiscales que se requieren. Y lo que no podemos, y no nos podemos dar el lujo, como no somos tan ricos como Jeffrey, no somos tan ricos. Entonces, uno de los sectores que importantemente financia esto es este sector. ¿Cómo solucionar ese tema de la tensión de un sector que seguramente a mediano plazo jugará un papel menos importante, pero que en el corto plazo, como tú correctamente creo que lo trataste de mencionar, requiere un papel importante en la reactivación y recuperación económica del país? Y entonces esa discrepancia y ese tema, y ahí entra un poco tal vez la discusión de los yacimientos no convencionales y del uso de la técnica del fracking, en el sentido de que en el corto plazo tal vez sí se requieren los importantes ingresos fiscales, la generación de empleo, la recuperación económica a partir de este sector, a pesar de que en el mediano plazo seguramente este sector va a jugar cada vez un país menos importante. Entonces quería como ver esa tensión, cómo la soluciona el hacedor de política pública en Colombia. Bueno, Rafael, ese a mi juicio es el gran reto. Yo creo que tenemos que entender que Colombia es un país marginal en el contexto mundial. Sin embargo, lo que tú has dicho es totalmente válido. Nuestro sector de hidrocarburos no solamente nos permite autoabastecernos, sino que además nos permite generar excedentes exportables y es una fuente importante de recursos fiscales y de todo tipo. No puede uno perder de vista la importancia que ha tenido el sector de hidrocarburos a través del sistema de regalías, por ejemplo, para transferir recursos a los entes territoriales, a las regiones. No puede perderse de vista el papel que ese sector ha jugado territorialmente para generar empleo y generar actividad económica en sectores apartados. Y yo lo que creo, de lo que estoy convencido, es de que es algo a lo que no podemos renunciar. Pero, por otra parte, sabemos que para tener éxito necesitamos varias cosas. Necesitamos que haya inversionistas privados, particularmente la industria internacional con experiencia, con tecnología, con capital, que esté dispuesta a venir a hacerlo en un país como Colombia. A mí me alegra mucho lo que hizo Carlyle, que muestra una gran confianza en el país y ojalá haya muchos como ellos. Pero estoy convencido de que la gran responsabilidad del gobierno como hacedor de políticas públicas es tratar de facilitar que eso ocurra. Yo creo que en el pasado, algunos de los gobiernos, hace 30 años, recuerdo, yo pues formaba parte del gobierno cuando se hizo el descubrimiento de Cañolimón. Entonces, la ministra de Minas en ese momento dijo, no, pues es que lo que hay que hacer es subir el take del gobierno, no, pues es que no subamos las regalías porque las compañías internacionales están llevando mucha plata. Hoy en día uno no podría pensar en esos términos. Yo creo que lo que tiene que pensar el gobierno es cuál es la mejor forma de participar en los recursos que va a generar esa actividad. Posiblemente, y a mi juicio, la forma más eficiente de hacerlo es buscando que a las compañías les vaya bien y que paguen los impuestos que tienen que pagar normalmente. Ese debería ser el camino correcto. Pienso que es muy difícil pensar en ajustar hacia abajo el sistema de regalías porque la oposición regional sería muy grande, pero si uno pudiera hacer algún ajuste en esa parte del take del gobierno sería muy apropiado. Porque yo creo que lo que tiene que ser la política del gobierno es encontrar la forma de que esos campos marginales, yo estoy de acuerdo con lo que decía Jeffrey, hay que buscar producción que sea competitiva a precios relativamente bajos, pues esa es la realidad, porque los precios de 60 y 70 dólares, el barril que coyunturalmente podrán presentarse, van a ser la excepción más que la regla. Eso yo creo que el que piense distinto de pronto está en un clarísimo wishful thinking y yo no creo que de eso se trate. Pero el reto del gobierno es cómo hacerle la vida fácil a esos inversionistas que estén dispuestos a tomar los riesgos, a traer la plata, a traer la tecnología y a tratar de aprovechar al máximo durante este periodo de transición los recursos de hidrocarburos del país. Sería mi visión muy simple, Rafael. Y ahí juega también el tema del fracking. Si hay actores que encuentran que la posibilidad de hacer fracking en algunos de los yacimientos colombianos, que posiblemente son atractivos porque son yacimientos muy explotados, muy conocidos en regiones donde es posible hacerlo con relativa facilidad. Y si están dispuestos a hacerlo, bienvenidos sean. Yo creo que aquí el problema del fracking no es la forma como tradicionalmente ha sido atacado por los ambientalistas colombianos, porque yo creo que ese no es el problema. El problema es si económicamente es factible hacerlo en una circunstancia como la actual. Yo también he mirado y he leído por ahí que muchas de las compañías de fracking y en Estados Unidos han tenido que cerrar operaciones porque a estos precios no les da. Y seguramente habrá algunos para quienes sí es posible continuar produciendo y otros que no. Y bueno, ese es el mercado finalmente. Gracias, Luis Hernando. Jeffrey, hablando de asuntos de política para Colombia, este es un país en el corto plazo, al menos no tiene un sector que pueda brindar bien a los recursos físicos o los fondos para financiar todo esto. Una pregunta es nuevamente números que podamos discutir. Dijiste que, por ejemplo, la transición de carbón en Holanda costó cuatro mil millones de euros, pero Holanda tiene esta cantidad. Ellos obviamente tienen los recursos para financiar esta cantidad de dinero por los siguientes cinco a siete años para descarbonizar la generación de electricidad. Colombia no necesariamente en este punto de tiempo tiene esa cantidad. Y Luis Fernando dice, bueno, iremos si estamos de acuerdo en caminos. Y dicen, no tenemos alternativa a usar esto, entre otros, para financiar esta transición energética. ¿Tú qué dirías al respecto? ¿De dónde vendrán los fondos para financiar esta transición energética? Que obviamente no tendrán un costo cero. Y seguramente en un margen de tiempo que aún no se ha determinado, el sector de petróleo y gas promoverá que tendrá los recursos en la mano para desarrollar fuentes alternativas, o ambas, para ingresos y energía. Creo que se ha hablado ya de gas y de petróleo versus nuevas inversiones. Para petróleo y gas que se ha desarrollado, hay una cuasi-renta, por así decirlo. Hay un camino de ganancias. El gobierno ha autorizado impuestos. Y esto, por supuesto, será útil y será usado. Pero lo que estamos hablando aquí realmente son nuevas inversiones. Y llega la pregunta, ¿cuáles son los retornos reales en nuevas inversiones? En proyectos de fracking o en proyectos petroleros versus en proyectos solares o eólicos. Los retornos en los proyectos de hidrocarburos no serán grandes y puede que no lleguen a cumplir con los costos de capital o puede que no sean viables para nada, dada la realidad de la escena internacional. Eso depende de las condiciones específicas de los costos marginales del lifting. Así serán nuevas exploraciones, cuánta infraestructura se necesitará. Sin embargo, de cualquier forma, será financiado por el mercado. Bien sea, si las inversiones de aquí en este campo vienen de Carlisle o si las inversiones están en vientos en el Caribe y lo hace Carlisle, será lo mismo. Esta inversión será basada en el mercado, en un tipo de energía o la otra. Lo que estoy diciendo es que dudo que la parte de hidrocarburos tendrá mucha participación en realidad, dada la realidad de la descarbonización global. Y lo que implica, a menos de que sea una inversión de corto plazo que no involucre mucho capital o mucha exploración o nuevas tuberías o capital a largo plazo. Realmente me pregunto todo esto. También con el tema del fracking, solo para hablar de los temas ambientales. Creo que hay una problemática grande con el fracking, que es el agua. Requiere vastas cantidades de agua y es muy destructivo. Entonces, realmente hay que ponerle atención al costo económico del agua. Y esto es solo sin considerar los problemas de las emisiones de carbono que vienen de esto y del gas positivo natural y todo lo demás. Entonces, ahora esto me trae una pregunta. ¿De dónde vendrán las ganancias? Porque el gobierno ha vivido de las regalías o de la participación en el petróleo en el pasado. Y esto no estará presente en grandes cantidades en el futuro. Esto es una realidad, es una realidad dura para el gobierno, pero significa... Y es una realidad incómoda. Y es que los gobiernos necesitarán nuevas fuentes de ingresos. Y esto pasa en todo el mundo. Los políticos quieren cortar impuestos. El público quiere sus servicios. Y yo no conozco un país que no tenga déficit de presupuesto grandes en este momento. En mi país, Estados Unidos, es el país más tributariamente irresponsable de los países que yo conozco. En este año nuestro presupuesto tiene 17% del PIB gracias al COVID porque tenemos un déficit de 7.3 billones de dólares. Nuestra deuda crece 100% del PIB y los políticos odian como estos temas en general. Entonces, lo que le diría a Colombia, la única manera de hacer esto es estudiar cuantitativamente el camino. Es la única forma porque el Ministerio de Financia cuantitativamente tiene que estudiar esta ruta del presupuesto para los próximos 20 años. Y encontrarán que este colchón de petróleo de gas se va a ir. Y esto necesitará reformas tributarias y todos lo odiarán. Eso es lo único que les puedo decir. Es otra parte de la realidad en nuestro escenario. Fernando, Ministro de Hacienda, yo sé que seguramente estás feliz de que no lo seas ahora, pero pongámosle a ti un momento en el rol de Ministro de Hacienda. Y entonces, Jeffrey, un poquito dice, pues sí, esta es como un poco la gran discusión de dónde provienen los recursos para financiar un desarrollo y pongámonos en el papel de Colombia. Entonces, dinos tú, ¿qué harías tú en este momento como Ministro de Hacienda? Yo creo que la respuesta de Jeffrey es muy acertada en un sentido. Esto no es cuestión de qué quiero o qué me gusta, sino qué me dicen los números. Yo tengo que hacer algo cuantitativamente muy cuidadoso. Ahora, a mí no me cabe la menor duda de que estas no son cosas que cambien radicalmente de la noche a la mañana. Son rutas, son caminos que van a requerir de todo un poco. Y yo quisiera añadir una cosa, Rafael, que tal vez no se menciona mucho, y es que más allá de los ingresos fiscales que son muy importantes, más allá de la autosuficiencia petrolera, hay otro aspecto, que son los ingresos externos. El crudo es una parte supremamente importante de nuestras exportaciones. Yo ya no sé cuánto es, si es el treinta y pico por ciento, no sé cuánto, pero es una cifra sustancial. Eso tampoco se reemplaza de la noche a la mañana. Entonces, la necesidad de una transición inteligente con correctas políticas públicas tiene que ver también con la necesidad y la forma de cambiar una estructura económica y productiva donde de alguna manera yo tengo que sacar dentro de treinta años o cuarenta años o no sé cuántos años, tengo que sacar la producción de hidrocarburos de una manera sustancial de mi estructura, de mis ingresos fiscales, de mis ingresos externos. Y tengo que ver cómo se va a sustituir eso. Pero eso es un cambio que no se da de la noche a la mañana. Aquí en Colombia, por ejemplo, en la pasada campaña presidencial, pues tuvimos un candidato que decía, eso es facilísimo, ¿Cierren todo el petróleo y sembremos aguacates? Pues posiblemente, posiblemente dentro de treinta años, Colombia sea un productor muy grande de aguacates y de otros productos agrícolas. Yo personalmente creo que ese es un camino al que tenemos que llegar con una correcta política agropecuaria. El país tiene un potencial muy grande en muchas partes, pero eso no se hace en uno, ni en dos, ni en cinco años. Son procesos muy difíciles que implican políticas públicas, señales económicas bien dadas. Y yo creo que todo eso es lo que constituye el gran reto. Es decir, este es un problema de transición. Yo creo que hay que mirarlo de esa manera. Y cómo lo hacemos bien, inteligentemente, aprovechando todo el arsenal de recursos que tenemos a la mano, ese es el gran reto. Yo sé que es muy fácil decirlo. Y efectivamente, no quiero, y afortunadamente ya no me tocará, ya estoy demasiado viejo para hacerlo. No quiero estar sentado tomando decisiones de política pública en este momento, más allá de dar consejos muy generales. Pero yo creo que los días que se vienen son realmente muy difíciles. Muchas gracias, Luis Fernando. Creo que lo que señalas es el gran reto y la gran pregunta. Yo quiero finalizar con una pregunta a Jeffrey y luego dar un pequeño resumen. Yo creo que todos estamos de acuerdo. We're all in agreement, Jeffrey, that what we're looking at is managing a transition. But there are questions about how long will it take, cost, how will it be financed. Three, is there really only long-term, a short-term investment view rather than a long-term investment? Is there a difference between India on the one hand and maybe sitting in Brussels on the other? Whether it's 12 million or not, there are obviously employment issues around fracking and there is an economic and environmental discussion around that which obviously is put in place. So the question for you would be, if you were the Secretary of Energy of the Biden-Harris administration, and you might be Jeffrey, who knows? Absolutely. What would you do? What would you do in terms of you are geopolitical challenges, economic challenges? What would you do if you were the Secretary of Energy? What would you do if you were the Secretary of Energy in January 2021? And if not, I would say I would write to President Biden and suggest that he would like to work. Le he hecho preguntas exactamente sobre este tema, se pueden encontrar en línea, es el plan de acción cero carbono. El plan de acción cero carbono quiere hacer un camino hacia llegar al cero hasta el 2050. Y lo que hace, y le recomiendo esto a Colombia y a todos los países, está basado en un trabajo de modelamiento muy sofisticado que analiza los números de forma detallada y mira las líneas temporales sobre cómo distintos tipos de capitales duran las plantas de energía, los automóviles, y estima el costo, los costos de un watt de PV instalado, las baterías, el costo de vehículos eléctricos, más cosas. Y basado en todo esto, muestra un escenario práctico de transformación. No es una especulación. De pronto, no es 100% correcto en el sentido estricto porque viene 30 años, pero está cuantificado y es específico. Por lo tanto, sujeto a análisis y sujeto a realizar pruebas y provocación y demás cosas. Entonces, lo que yo digo básicamente es que este país debería hacer este compromiso y estudiar este compromiso. No lo podemos estudiar utilizando las normas normales de la política. Los métodos normales de la política es que me acaban de elegir, tenemos un término de cuatro años, cinco años. ¿Qué vamos a hacer en nuestra administración? Y Europa nos dice esto y Estados Unidos nos dice esto y la Unión Europea nos dice esto y tenemos cinco años. No lo pueden hacer así, tiene que hacerse. ¿Qué vamos a hacer como país en los próximos 30 o 40 años, dado lo que vemos como la gran realidad? ¿Cuáles son nuestras opciones? ¿Cuáles son los activos de Colombia en energía eólica, hidrólica, en petróleo, fracking, gas? ¿Cuáles son los costos realistas para estas alternativas? ¿Qué podemos ver en términos de cómo se mueve el mundo en distintas tecnologías y plataformas? ¿De dónde vendrá el financiamiento? Porque todas las preguntas que estamos discutiendo, hay un acuerdo general en la dirección en la que vamos. Y donde luchamos es, bueno, deberíamos solo hacer esto debido a este escenario. Creo que es muy difícil saber esto, excepto si es algo muy a corto plazo. Las respuestas para estas preguntas, mi experiencia, me lleva a decir que muy pocos gobiernos hacen análisis a largo plazo. Nunca ha sido el trabajo del gobierno de pensar más allá de su término. Pero en las problemáticas que estamos tocando aquí, realmente hay que pensar en términos más largos. Y es muy difícil para los gobiernos hacer esto, pero esta es la tarea que yo le daría. Y lo que yo quiero es un plan de acción de cero carbono, que las personas pueden encontrar en línea. Y el gobierno no hace una estrategia específica en los primeros 100 días, pero dice que vamos a presentar un plan del próximo año, porque yo quiero un debate nacional, una discusión nacional. Quiero nuestra academia de ingenieros participando, los distintos académicos, las distintas instituciones aportando. Y nuestro gobierno paró de pensar, bueno, teníamos un tipo que odiaba esto y titiaba mucho al respecto. Pero en general los gobiernos odian pensar y yo les quiero dar tarea. Yo no quiero tus primeros 100 días, no quiero tu gran liderazgo en los próximos dos meses, no quiero tu lobby. Yo quiero que pienses en nuestro futuro sobre los próximos 30 años y después descubrirán, listo, vale la pena hacer esta transformación. Y así es como se va a ver. Así es mi perspectiva sobre este tema. Una vez, Fernando, Tony, desafortunadamente se nos tuvo que desconectar ahí por unos temas aparentemente técnicos. Yo quiero resumir en lo que estamos de acuerdo y tal vez en lo que estamos en desacuerdo, que también es importante. Creo que hay un acuerdo claro de que aquí hay una transición energética que es real, que hay unos retos de cambio climático y calentamiento global que son reales y que tenemos que pensar en esas categorías. No sé si los gobiernos de Estados Unidos o de Colombia se puedan tomar un año para pensar, pero lo que sí hay que hacer es pensar en esas dimensiones. Y frente a esas dimensiones existen luego otros retos importantes para un país como el nuestro, que tiene enterrado en el recurso del subsuelo importantes reservas de petróleo y gas y que mientras exista una demanda para ese petróleo y gas, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, creo que seguramente sería un error no aprovecharla para el bienestar de los colombianos y del mundo. Este es un país pobre, es un país que tiene unos retos de pobreza y utilizar el recurso que la naturaleza nos dio para poder combatir esos retos de la pobreza en el suelo con la riqueza del subsuelo es un reto. Un reto a la vez, entendiendo que hay una transición energética, que el país requiere una diversificación productiva y el calentamiento global es un hecho. Y en eso estamos de acuerdo tanto en la finalidad, esto es un tema de transición y de calentamiento global que debemos asumir como generación, estamos de acuerdo. En el corto y mediano plazo existe el recurso y el gran reto en ponernos de acuerdo es cómo es ese camino del punto cero al punto final y eso requiere cabezas inteligentes que tuvimos en este panel como Jeff y Luis Fernando. Yo solamente lo resumo diciendo que ahí está el reto y que ojalá contáramos como muchos Jeff y muchos Luis Fernandos que nos ayuden a diseñar ese camino del punto de partida al punto final. Hoy por hoy, muchísimas gracias a ustedes dos por habernos acompañado, habernos señalado que esa es la necesidad y la próxima vez, ojalá presencialmente, sentados aquí en Bogotá, nos sentemos y conversemos cómo va a ser ese camino. Muchísimas gracias, Jeffrey, many thanks, Luis Fernando, muchísimas gracias. A Tony un saludo y que estén muy bien, un verdadero placer. Muchas gracias.